Música 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 Hola Hoy estamos acá en el evento de Mercedes Benz Se llama Furfans Vamos a ver que hay por acá Música 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 Bueno, hablemos un poco de historia De donde salió el C43 Acá tenemos varios C180, C200 Que son de la carrocería W203 W203, que clásica, acá tenemos el primer AMG pequeño con motor V6, este es un C32, V8, que es un C55, trae un motor 5.5, V8, que ya es un escalón un poco más alto. Y acá tenemos la nueva generación, los W204, C180, C350 y los grandotes, los 6.3 AMG, pero vamos a ver el que nos interesa hoy. Bueno, que bien, este es el AMG C43, es la nueva evolución del C450 y este viene totalmente rediseñado, totalmente nuevo. Lo que cambia, la parrilla ya dejó de ser de una sola aspa, ahora tiene la doble aspa de los AMG pequeños, entre comillas. Las luces ya son luces nuevas y el bumper es totalmente diferente. Este es un motor 3.0 litros V6 Biturbo, que genera 385 caballos, 520 Nm de torque, hacen que acelere así. No, 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 no. Y bueno, ¿cómo se pueden dar? Para dar cuenta, este es un bowl bastante amplio, son 480 litros, que como se dieron cuenta, cabe una persona completa, caben las maletas del viaje de una semana. Un dato curioso e interesante del clase C, es que ahora las luces tienen acá su formita en C. Y bueno, este interior que tenemos acá es espectacular en todo sentido. Ahora, un volante nuevo, tablero nuevo, pantalla nueva. Acá con el pad de la izquierda modificamos estos parámetros de la izquierda, las fuerzas G, tiempos de vuelta, pues llevamos el carro al autódromo, aquí el boost del turbo, la potencia y el torque. Al centro tenemos un tacómetro totalmente digital y la velocidad digital en el centro y a la derecha tenemos como opción las fuerzas G. Con este pad de la derecha controlamos lo que es la pantalla central. Bueno, acá vamos a ver lo que son las plazas traseras. El techo sí es un poco justo, diría yo, por el tema del doble sunroof. La parte central también es un poco justo, un carro para mí de algo para cuatro personas y acá en la mitad un niño, pues pequeño, por comillas. Tiene buenas amenidades, como lo es el aire acondicionado, acá puedes regular su intensidad. Y acá abajo tienes como un espacio para guardar monedas, cosas pequeñas y acá para guardar revistas. Y bueno, ahora vamos a manejar esta bestia de 385 caballos. Y bueno, ahora vamos a manejar esta bestia de 385 caballos. Y bueno, después de haber probado este carro, me di cuenta que es un carro muy versátil. Un carro que cuando tú lo quieres exigir, jala mucho, tiene un torque, una aceleración brutal. Pero cuando lo llevamos, digamos, ahorita vamos por una carretera de montaña. Vamos, pues el piso está mojado, vamos súper relajados y también es un carro que se comporta como un C200, súper cómodo, súper amplio, súper callado. Pero cuando uno lo quiere exigir, le va a responder de una forma loca. Y bueno, este fue un pequeño vistazo del AMG F43. En Colombia está desde $249.900. Un precio, la verdad, bastante bueno para el carro. Me dejó sorprendido, jala mucho. Es cómodo, es callado, muy versátil el carro. Y nada, ya saben, suscríbanse para más videos. Bye.